No pensé que ser, me fuera a despertar, es una gran ilusión que tengo yo, que tengo yo. No pensé que ser, me iba a encontrar, es una gran ilusión que tengo yo, que tengo yo, que tengo yo, que tengo yo. No pensé que ser, me iba a encontrar, es una gran ilusión que tengo yo, que tengo yo, que tengo yo. No pensé que ser, me iba a encontrar, es una gran ilusión que tengo yo, que tengo yo, que tengo yo, que tengo yo. No pensé que ser, me iba a encontrar, es una gran ilusión que tengo yo, que tengo yo. No pensé que ser, me iba a encontrar, es una gran ilusión que tengo yo, que tengo yo. No pensé que ser, me iba a encontrar, es una gran ilusión que tengo yo, que tengo yo. No pensé que ser, me iba a encontrar, es una gran ilusión que tengo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!